Estos son los titulares del día. Se dieron con todo. Entre reclamos se instala la 77ª legislatura en el Congreso de Nuevo León. Lluvias de este fin de semana provocan inundaciones y caos en el área metropolitana. Ante esto, protestan vecinos del centro de Guadalupe, quienes ya no aguantan los olores originados por drenajes tapados en varias calles. Un trailer intenta ganar del paso al tren y sale perdido. Quienes ganaron fueron los que hicieron rapiña ante este hecho. Bienvenidos a Imagen Noticias de Monterrey. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este inicio de semana para llevarle los hechos más relevantes de lo que ocurre en Nuevo León y vaya muy bien informado. Es momento de que mi compañera Adriana Treviño nos comparta las condiciones climatológicas para hoy y los siguientes días. No guarden sus paraguas. Iniciamos la semana con más lluvias en gran parte del país provocadas por el monzón, bajas presiones, el paso de una onda tropical por el sureste y además la cercanía de un frente frío por la frontera norte. Las lluvias más intensas se esperan en partes de Chihuahua, Coahuila, sobre Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero y también sobre Oaxaca y Chiapas. Mucha precaución por posibles encharcamientos e inundaciones. También se esperan fuertes vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora partes de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Ahora veremos más a detalle qué es lo que esperamos en el transcurso de las próximas horas en el estado. Las lluvias van a estar presentes prácticamente en todo el estado. Lampasos con 30 grados, igualmente para Sabina Sidalgo. Anahuac con 32, para Mina esperamos 29, en Monterrey 28 grados, igualmente en Santa Catarina y para Guadalupe esperamos una máxima de 29 con una temperatura mínima de 23 grados. Qué es lo que esperamos en Escobedo, también precipitaciones 29 como máxima. Santiago alcanzando 28 grados, en Galeana esperamos 22. Linares con 31, Montemorelos 29, igualmente en San Nicolás con una temperatura mínima de 23 grados. Ahora veremos cuáles son las condiciones que esperamos los próximos días. Para mañana, Monterrey 28 grados, las lluvias van a continuar y estarán presentes gran parte de la semana. Miércoles 28, jueves y viernes con máximas de 29. Las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 22 y 23 grados. Las condiciones que esperamos en Lampasos. 29 para mañana, miércoles con 31 y se mantiene entre 30 y 31. Jueves y viernes las lluvias van a continuar y las temperaturas mínimas serán de 23 grados. Ahora las condiciones que esperamos en Santa Catarina, 28 para mañana y así se mantiene miércoles, jueves y viernes con precipitaciones y las temperaturas mínimas promedio en 22 grados. Por último, veremos rápidamente qué es lo que esperamos en partes de Tamaulipas, Texas y Coahuila. Ciudad Acuña con 30 grados, Piedras Negras alcanzando 31, también con probabilidad de tormentas. Laredo 33 grados, Reynosa con 35, en Ciudad Victoria esperamos 31 y en Tampico 32, Macalén con 35 grados y para Dallas la máxima será de 29. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros en Imagen Televisión. Mi compañero Ángel Medellín nos cuenta qué otros estragos en nuestra ciudad hubo. Veamos. La ciudad de Monterrey vivió un fin de semana de intensas lluvias que comenzaron la noche del viernes, causando caos en la ciudad y su área metropolitana. El arroyo Topo Chico se desbordó rápidamente, manteniendo a las autoridades de protección civil en alerta. Un vehículo quedó atrapado, pero afortunadamente los ocupantes fueron rescatados por socorristas. La visibilidad en la carretera nacional hacia el sur fue casi nula debido a la gran cantidad de lluvia, lo que dificultó el tránsito. Una llamada de emergencia alertó sobre una persona atrapada por la corriente en San Nicolás, pero resultó ser una broma de mal gusto. El sábado la lluvia continuó principalmente en la zona sur de la ciudad, lo que provocó cierres viales y la necesidad de rescatar 15 vehículos varados al intentar cruzar crecientes y fuertes corrientes. En San Nicolás, algunas avenidas fueron cerradas para evitar accidentes. Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias podrían regresar durante esta semana, por lo que le recomendamos mantenerse informado y tomar precauciones. Ángel Medellín, imagen. Oigan, respecto a la llamada telefónica que hizo una broma muy al gusto, ojalá las autoridades lo rastreen porque eso está súper mal, desviaron recursos y atención a gente que sí lo pudo haber necesitado. Y siguiendo en este mismo tema, por falta de atención a esta problemática, vecinos se manifestaron en calles aledañas a la clínica 4 del Seguro. Edson López, ¿qué problema tienen estos vecinos? Tú no tienes la información. ¿Qué tal Brenda? Buenas tardes. Como lo mencionabas, hace unas horas un grupo de vecinos del centro de Guadalupe se congregó en lo que vendría siendo los alrededores de la clínica 4 sobre la calle Suazua, esto en el mencionado municipio, en protesta por la falta de atención a un problema de drenaje que según afirman los quejosos, lleva meses sin resolverse. Los manifestantes señalaron que los drenajes tapados y desbordados causan malos olores, afectando así la calidad de vida de los residentes. Eso, a pesar de sus reiteradas solicitudes, Brenda, aseguran que no han recibido respuesta por parte de Agua y Drenaje de Monterrey, quienes comentan, les han dado largas en ofrecer una solución concreta. Ante la falta de acción por parte de las autoridades, los vecinos decidieron tomar esta medida para exigir una pronta intervención y solución al problema que les afecta diariamente. Brenda, vamos a escuchar lo que dice una de las vecinas que se estaban quejando en este lugar. De drenaje tapado, todo colapsado. Ya tenemos batallando más de un año, venían y destapaban y nos daban dos, tres semanas y se volvía a tapar y desde el mes de abril ya no nos hicieron caso. Con justa razón se están quejando los vecinos, pero Edson, tú nos vas a tener el reporte de la evolución de esta nota más adelante. Gracias. Adelante, Brenda, buenas tardes. Rey, y vamos con mi compañero Porfirio Ibarra para que nos platique acerca de qué es lo que está sucediendo en el Congreso local porque eso y la lucha libre le faltan dos cositas para parecerse, Porfirio. Platicamos. Así es, quedan mi estimada Brenda para informarte desde aquí, desde el Congreso del Estado, donde se vivió una jornada muy intensa este fin de semana y es que hubo un cambio de legislatura. Sale la 76 y entra este domingo la 77, donde, bueno, la 76 antes de salir aprobó varias cosas y reprobó también otras, entre ellas la del fiscal general. Recordemos que estaba en proceso para seleccionar a este fiscal general del Estado. Hace una semana se había seleccionado Pedro Arce. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia lo tumba días después y es por eso que el pasado sábado los legisladores, antes de cerrar o de retirarse, sometieron a votación la lista de 11 candidatos que había aprobado la Suprema Corte y que se dice estaban vinculados con el gobernador Samuel García Sepúlveda. En este caso, los legisladores decidieron rechazarla, votar en contra a todos y determinar que se declare como decía tal este proceso. Es decir, se va a tener que volver a empezar desde cero la designación de un nuevo fiscal aquí en Nuevo León. Por lo cual, bueno, la nueva legislatura cuando entra, pues se molestan, se inconforman. Yo no conformo con ello, también en la mesa directiva se logra imponer el PRI y el PAN, nombrando a Lorena de la Garza como la presidenta del Congreso. Esto inconformó a Movimiento Ciudadano, a Morena y aliados como el Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista que argumentaban de que en este caso el Movimiento Ciudadano es la primera minoría y por lo cual le correspondía la mesa directiva del primer año legislativo. Sin embargo, el PRI y el PAN no se han dejado, dicen que todo es legal. Se hizo una votación. Hay una votación curiosa, Brenda, de 22 votos a favor de que se quedara sin la mesa directiva, 20 en contra. Ahí se habla de que hubo un voto de más o que alguien del bloque de Movimiento Ciudadano o de Morena estuvieran haciendo algo indebido. Sin embargo, este domingo la bancada de Movimiento Ciudadano presentó este video que estamos observando en pantalla donde se ve que el oficial mayor abre un voto doblado y en su interior viene otro papel, es decir, que hay dos votos dentro de uno solo. Es lo que denuncia el Movimiento Ciudadano. Ellos señalan que van a actuar por la vía legal, por la vía electoral y por la vía administrativa para que se apliquen las acciones correspondientes y advierten de que no están reconociendo esta mesa directiva que la está presidiendo el PRI con diputados del PAN. Incluso había diputados también de Morena y del Movimiento Ciudadano en esta mesa directiva, Rocío Montalvo y Grecia Benavides. Sin embargo, ellos renuncian a sus cargos. Ellos dicen, no estamos de acuerdo con la confirmación de esta mesa directiva. De esta forma, inicia la legislatura 77. Ahora con el pie izquierdo, otra vez, entre discusiones por las diferentes bancadas. Parece ser que ahora va a ser más difícil porque ahora hay 21 diputados del PRI y del PAN y 21 diputados del bloque que conforman Morena, Movimiento Ciudadano, PT y Partido Verde. Incluso el día de hoy también se suspendió la sesión. No se dio trabajo, ya que no hubo consenso. Hubo 21 votos a favor y 21 votos a contra. No hubo una mayoría, por lo cual se suspende la sesión el día de hoy. Cabe señalar que este domingo, cuando los diputados presentaban estas pruebas de que había un voto de más que se había sacado por parte de la Oficialidad Mayor, estaba presente el secretario general de Gobierno, ya que él acudió en representación del gobernador para que se instalara esta nueva legislatura. Pero al ver esto, que estaban denunciando sus compañeros de bancada, dijo, no vamos a solapar esto por parte del gobierno y se retiró del Congreso local. No entró al pleno de sesiones para que se instalara la legislatura número 77. Y esto es parte de lo que se dio este fin de semana aquí en el Congreso local. Por último, te menciono que el día de ayer, antes de retirarse de aquí del Congreso local, Pedro Arce, encargado del despacho, ahora que fue tumbado por la Suprema Corte de Justicia, confirmó que él sigue en el cargo, pero como encargado del despacho, como lo había dejado el anterior fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero, hace casi dos años. Y bueno, mencionaba que él no había hecho algún escrito, nada oficial, movimientos o cambios oficiales dentro de la dependencia de los pocos días que estuvo, por lo cual no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. Y que él se quede encargado hasta que de nueva cuenta el Congreso decida reanudar este proceso que repetimos. Podría empezar desde cero, pero escuchemos qué fue lo que nos comentó. Y hasta donde entiendo, sin que yo tenga una certificación oficial hasta el momento, entiendo que queda sin efectos el acuerdo que se derivó de la sesión del pasado lunes, en la cual se determinaba, pues se nombraba un fiscal, que era un servidor. Y en su caso, bueno, vuelven las cosas al estado que estaban previo a esta sesión, en la cual yo, bueno, continúo con el encargo, el encargado de despacho, que me fue designado por el anterior fiscal Gustavo Guerrero. Y bueno, pues en ese sentido, continuaremos. Híjole, pues está muy complicada toda esta situación en el Congreso local. Mientras tanto, los que llevamos la peor parte, somos los ciudadanos, porque no vemos ahora sí reflejado el trabajo por el que votamos a estas personas para que nos defiendan y para que levanten la voz por nosotros ante las autoridades. Y así, quedamos bailando en un limbo. Muchísimas gracias, Porfirio. Al presidente, muy buenas tardes. Regresamos a Imagen Noticias Monterrey. Y bueno, una vez más, el intento de ganarle el paso al tren no terminó de buena manera. Un tráiler de doble remolque de una empresa de refrescos quiso hacerlo y el tren golpeó la parte trasera de este, volteando uno de los remolques, dejando el producto pegado, regado, mejor dicho, a lo largo de las vías. Bueno, este accidente tuvo lugar en el Parque Industrial Monterrey, allá ubicado en la avenida del mismo nombre, en su cruce con Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca. Oiga, era la una y media de la mañana y la gente pareciera que le dijeron mercancía gratis porque la rapiña no se hizo esperar. Varias personas llegaron en sus vehículos y tomaron todo lo que les fue posible sin importar el riesgo porque la gente inclusive buscaba sacar producto debajo del tráiler así, como si no les fuera a caer todo el armatosto encima. Hubo un vehículo particular golpeado por el camión de carga pesada, pero afortunadamente nadie resultó lesionado. ¡Qué mal! Si usted se ve ahí, qué vergüenza, ¿eh? Y otra nuevamente, se lo repetimos hasta el cansancio, no le quiera ganar el paso del tren porque pasan estas cosas. Bueno, cambiando de tema, un total de ocho personas resultaron lesionadas debido al choque entre dos camiones urbanos en el municipio de Escobedo. El percance se registró en la avenida Las Torres, en su cruce con titanio en la colonia Jardines de San Martín. Al lugar, acudieron elementos de protección civil del estado, quienes informaron que se trasladaron a tres personas politraumatizadas al hospital de zona número 21, mientras que el resto prefirieron no ser trasladadas. Y un motociclista resultó gravemente lesionado luego de ser arrollado por dos vehículos que circulaban a exceso de velocidad en la avenida Colón, en el centro de Monterrey. El accidente ocurrió a la altura de la calle Doblado, donde uno de los automovilistas impactó a otro por el costado, perdiendo el control y golpeando al motociclista. Gracias a la rápida intervención de protección civil de Monterrey, el motociclista recibió atención médica y fue trasladado a un hospital de la localidad. La policía investiga ya el incidente y busca a los conductores responsables. Y un derrumbe de vivienda en la colonia Valle Real, en el municipio de Juárez, dejó a una pareja lesionada la madrugada de este sábado. El incidente ocurrió en la calle Valle del Sabino, donde una casa se desplomó en su parte frontal, posiblemente debido a la humedad causada por las lluvias de este fin de semana. Socorristas y paramédicos de diversas corporaciones acudieron rápidamente al lugar y atendieron a la pareja, quien afortunadamente no presentaba lesiones graves. La pareja no requirió hospitalización y el lugar fue asegurado por personal de protección civil, quien declaró el área como no habitable, hasta que se realicen los estudios pertinentes. La investigación sobre las causas del derrumbe está en curso, pero se sospecha que la humedad y las fuertes lluvias jugaron un papel importante en el incidente. El anhelo de contar con una mejor calidad de vida llegó para un paciente regiomontano desde el estado de Aguascalientes. A través de una operación especial, elementos de protección civil del estado, CRUM y con el apoyo de una ambulancia particular, se logró el traslado de unos pulmones. Esta esperanza llegó vía aérea al aeropuerto Mariano Escobedo para reducir los tiempos. Se continuó por el traslado en helicóptero hasta los campos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente una unidad médica llevó a los órganos al Hospital Mugersa de alta especialidad. Esperamos pronta recuperación para este paciente. Y bueno, en el lapso del miércoles de la semana pasada, a este domingo se implementaron 54 filtros en los municipios de Santa Catarina, García, Guadalupe, Juárez y la zona de Valle de las Salinas como resultado de operativos de vigilancia implementados en la reunión de la Mesa de Coordinación para la Paz. En García, detuvieron este sábado a cinco personas en posesión ilegal de estupefacientes. En la zona norte y sur del municipio de Monterrey, se aplicaron operativos de vigilancia y prevención en coordinación con Fuerza Civil, Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional. Además, se implementaron 11 sobrevuelos en la zona de Valle de las Salinas en los municipios como Salinas Victoria, Ciénaga de Flores, Suazua, Abasolo, Mina e Hidalgo. Aviel Náñez Vadillo, secretario de Obras Públicas de Santa Catarina, fue arraigado debido a una denuncia donde se le acusa de infiltrarse como observador electoral del Instituto Nacional Electoral, lo cual lo obliga a tomar una audiencia de imputación. Veamos. Un juez de control ordenó el arraigo domiciliario para Aviel Náñez Vadillo, secretario de Obras Públicas de Santa Catarina, por presuntamente cometer delitos electorales durante la jornada electoral. Náñez deberá usar un brazalete localizador hasta el día de su audiencia, que podría ser este martes. Según fuentes cercanas a la investigación, Náñez se separó de su cargo para incorporarse a la planilla de Jesús Nava como regidor, pero fue acusado de infiltrarse como observador electoral del Instituto Nacional Electoral a pesar de estar impedido para hacerlo. Después de las elecciones, Náñez regresó a su cargo, pero una denuncia lo acusó de realizar funciones ilícitas. La audiencia de imputación se realizará este martes después de que la defensa lograra aplazarla. Ángel Medellín, Imagen. Por otra parte, el alcalde electo de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, anunció que el proyecto del casco urbano aprobado por la administración saliente ha sido cancelado de manera definitiva, gracias a que no fue aprobado por el gobierno del estado ni publicado en el periódico oficial del estado. El edil explicó que, aunque no han asumido formalmente el cargo, su equipo ya ha tomado medidas para frenar este proyecto, que no contaba con el apoyo de los ciudadanos. Fernández también anunció que se llevará a cabo un nuevo proyecto del casco urbano, el cual se desarrollará con estrecha colaboración de los habitantes de la zona. Asimismo, Mauricio Fernández anunció a quienes formarán su gabinete para la administración 2024-2027. A través de sus redes sociales, Fernández Garza dio a conocer a los titulares de 13 áreas. Entre los nombres de los funcionarios se encuentra Mauricio Fará como secretario del ayuntamiento, Rafael Cerna como tesorero y José Luis David Curi en seguridad pública. Por otro lado, Adrián de la Garza Santos, alcalde electo de Monterrey, atendió las solicitudes de padres de familia y directivos de escuelas en temas de limpieza de dos planteles educativos al poniente y norte de la ciudad. Con el apoyo de asociaciones civiles, enviaron brigadas a la primaria Felipe Borjas Grimaldo de la colonia López Mateos y a la secundaria número 51, Remigio Pedraza Cárdenas en Fomerrey 35. Esto para deshiervar las zonas. Aunque las familias solicitaron la limpieza antes de que iniciara el ciclo escolar 2024-2025, pues no hubo respuesta positiva por parte de la autoridad estatal, por lo que solicitaron apoyo al alcalde electo. Y los trabajos para la reubicación de la tubería hidráulica que suministra agua potable a Santa Catarina avanzan por parte de servicios de agua y drenaje de Monterrey a lo largo de 780 metros, desde el acceso a la Huasteca hasta la avenida Miguel Alemán. El proyecto de reubicación contempla 180 metros de tubería de la entrada a la Huasteca al primer registro de agua y drenaje y de ahí 600 metros por Miguel Alemán para conectar a las redes de Santa Catarina. Cuadrillas del organismo para estatal apoyados con maquinaria pesada como grúas y retroexcavadoras, así como renta realizan los trabajos que darán paso a obras definitivas para el abasto de agua en la zona poniente. Espacios y edificios públicos de Santa Catarina han sido decorados con iluminación tricolor para festejar septiembre. Conmemorativo de la Independencia de México, la Presidencia Municipal y la Plaza Municipal de Santa Catarina pues ya lucen pues todo el fervor de independientes y con el decorado alusivo a las fiestas patrias. El monumento a la puerta muestra luces con los colores a la bandera nacional y durante la noche la vista de automovilistas que circulan por este sector de acceso al área metropolitana. Asimismo, calles y avenidas principales de Santa Catarina pues están decoradas con adornos tricolores que anuncian las próximas fiestas por el grito de independencia. ¿Qué tal? Así arrancamos el mes de septiembre con mucha lluvia y con mucha buena vibra. Aquí le dejo mis redes sociales arroba brenda guión bajo cabazos g también le dejo las redes sociales de imagen arroba imagen tv mt griega para Instagram y creo que en X ya estamos en X ¿verdad? Todavía no estamos en X ahí está Facebook Imagen TV Monterrey Ya nos vamos tengo un excelente inicio de semana yo lo veo el día mañana a punto de las 2.30 Chau!